Estamos contra un soldado de Gondor Ay no, casi me matan, casi se acaba esto aquí, mejor dicho Hola aventureros, bienvenidos a este mod impresionante Que se llama The Last Days Los últimos días en la Tierra Media Y no es solamente eso, no es solamente el mod básico Que modifica todo el juego para llevarnos a la Tierra Media A vivir una aventura impresionante Sino que más allá de eso es un overhaul Es una modificación de la modificación Además de traer la Tierra Media Nos va a tener las aromaduras de la película Todo lo que vamos a ver es el estilo artístico Todo lo de la película Porque el modo original estaba basado en el libro Gel... Gelichnack Suena como un orco Es como el gelingilorco Listo, genial A menos que no sea el conofeo y ya A ver... A este... Listo, vamos con este Encontramos con una oportunidad de atacar una caravana Entonces podemos... Obviamente la vamos a atacar Y la estamos atacando con otros orcos Y no estoy mal Listo Entonces bueno Como esto es de sobrevivir Tengo la dificultad en 101% ¿Vale? El daño al jugador es tan normal Daño a los amigos normal El combate lo mejor posible La campaña lo mejor posible La velocidad pues si lo dejo normal Porque pues tampoco No debería ser más rápido de lo que es Listo, aquí estamos con nuestro orco Gelichnack Y... Ay, 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 qué es esto Hombres de... Easterlings Que están ayudándonos ¿Qué es esto? Un Capitán Uruk Uy, vean, vamos allá Atacar la caravana, vamos De Gondor Ay... Estamos contra un soldado de Gondor Ay, no Ay, casi me matan Casi se acaba esto aquí Mejor dicho Ah, corre Corre Corre, Galichnack No No sabía que los soldados de Gondor Obviamente son soldados profesionales de Gondor ¿Será que vamos a morir? Ay, no, no, no No, escapémonos Escapémonos Ahí parece que están ganando Uf Ataquémoslo por la espalda, vamos Corre, 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 corre Démoselo al Uruk Que él sí puede contra ellos Ay, mato a otro Vamos Uruk, sálvame la vida, por favor Ay, no Mátalo Por lo que más quieras Mátalo, 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 mátalo A ver, sí Por detrás yo la ataco Sí Vamos Celebra Sobrevivimos No ¿Quién eres tú? No necesitábamos ninguna interferencia tuya Pues sí O sea Ese capitán Mejor dicho Ese sí era fuerte Sin tu ayuda No hubieran podido Con esa caravana Pues la verdad sí Yo no hice mucho Pero bueno Otra carne de callón ¿Me está diciendo que me vaya o que si quiere pelear contra él? Y yo no Te veré después Te veré después Aquí nos explican Bueno Lo del dinero Y cómo funciona No, nada importante Después de esa divertida introducción Donde casi dura este video Mejor dicho Esos cinco minutos Se logramos sobrevivir a ese ataque a esa cabaravana que espero No vuelva a pasar Quedamos como con un Uno de vida Mejor dicho Bueno, estamos acá en Moranon La puerta negra ¿Qué les parece si vamos a explorarla primero? Aventureros A ver Sí Vamos a la puerta negra Un montón de orcos por acá Vamos a ver qué encontramos La verdad es que es impresionante Porque toda la tierra media está hecha Toda la podemos explorar aquí en este juego En este mod Hola amigo ¿Qué haces? Ah, mira Ok No se puede entrar por la puerta como tal Pero parece que Aquí tenemos la puerta La entrada secreta al castillo Entrenador Estoy listo para entrenamiento Entonces Gauntlet Podemos combate Contra uno solo Podemos Combatir en equipo Podemos Gauntlet Que es como que cada vez te salen más Y además ganas dinero Creo que ese es el que va a necesitar Y claro Pues aquí no morimos Porque es combate de entrenamiento ¿No? Y esto es masivo Y esto es masivo Combate masivo Pero pues Creo que voy a intentar un gauntlet Con Sí Una espada entre comillas Un pedazo de palito Y un escudo Hijo de pucha Sentí esa flecha Sentí esa flecha En mi oreja Muy bien Estamos uno contra tres Vamos Son orcos Soy el más fuerte de los orcos Vamos Ay ya me rompieron el escudo Listo muere uno Ah murió dos No mi escudo Este tiene arco y flecha Vamos al menos estos tres primero Listo Ahora correr A correr Es que Es que si me ponen esa flecha Ahí queda Patada Eso Ah que tal Como peleaste orco Si señor Bueno no nos confiemos No nos confiemos No nos confiemos Vamos No necesito que des tu arco y flecha Que vengas a atacarme Eso Ven amigo Ven 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 Cuantas Olivas podemos soportar No 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 me distraje Ah Estábamos tan bien Bueno bien Ganamos un poco de recursos 30 Estoy listo para más entrenamiento A ver Si Sigamos con Arma De una sola mano Y un escudo Digámonos lo más lejos posible De ese arquero Sigámonos moviendo Esa es la clave Como decía Gimli Parece que me quieren rodear Vamos Vamos a saltar acá Ay mala idea La acostumbré No tener No tener El daño al máximo Ah No Vamos Tenemos que entrenar Aventureros Tenemos que entrenar Porque si no Nos van a matar Así mira Así como nos están matando acá Nos van a matar Pero de verdad Vamos a intentar Un arma a dos manos A ver como nos va No tengo tanto entrenamiento Con esta Pero bueno Me gusta más pelear Con armas a dos manos No saben En el mountain blade normal Me gusta como tener Ya sea un arco A una ballesta Y Y un arma a dos manos Si señor Tres ¿Tienen arqueros? No afortunadamente O desafortunadamente Creo Que van a intentar rodearme Ya que es un cuatro contra uno Entonces Vamos a ver si Dando la vuelta por acá Podemos Evitar que nos rodean Muy bien Como hacen de chistoso Ay amigo Muérete Patada Ah si La patada siempre me salva Saben que ahorita Estaba jugando Bannerlord Y lo interesante Es que tienen Como golpear Con el escudo ¿No? Pero lo más curioso De todo Porque es que Dije como Por un momento Dije como ¿Será que subo un episodio Bannerlord? Pero saben No me corre bien Y no entiendo Por qué O sea Tengo En este momento Mi computador Es Tiene 32 GB De RAM Tiene Una 2070 2080 En video Pues Con 8 GB Con 8 GB En la tarjeta gráfica Pues o sea Es un montón El procesador Es de 3.6 Un i7 Y lo puse En lo mínimo Anoche estaba jugándolo Y era como Estaba jugando El mod de freelancer Que es como que Tú puedes ser un Un soldado En algún ejército ¿No? Pero Todo el tiempo Se traba Literal Estabas Luchando así Como estoy Entonces Voy a pegar Y de repente Y pum Te mataron O voy a poner Cualquier menú Y También como 5 minutos Ahí No mentiras Estoy exagerando 5 segundos Más o menos Pero es mucho O sea Es mucho 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 Y yo me acuerdo Que cuando Salió ese juego Pues yo lo jugué En mi computadora Interior Pues que todavía tengo Porque estés prestado Y recuerden Que ese otro Se me daña ¿No? Ay, ay, ay Primero que todo Acá Concentrados Vamos 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 Muérete No, no, no Mala idea Mala idea Mala idea Mala idea Aléjense Aléjense Maldición Ah bueno Entonces lo jugué En este computador Que era como D66 de RAM Un procesador De 3.2 Si no estoy mal Y Tarjeta gráfica AMD 770 Y me lo gané Me lo gané Por estar yendo allá Bueno Eh, no Estoy listo Para más entrenamiento Y bueno Lo jugaba bien Me acuerdo que lo jugaba bien No me había trabado Sobre todo Si no va a grabar Pues obviamente Si no va bien Normalmente Menos va a ir bien Pues trabado ¿No? Y vamos con ¿Cómo se dice esto En español? Polarms Bueno Lanzas Digamos Alabardas Lanzas Todo eso Todo lo bueno Todo lo Todo lo lindo Todo lo lindo Las mejores armas En verdad Eso Con esta Si se peleaba bien Es más rápida Ay No siento que abra Mi bocota No 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 siento que abra Mi bocota Y mira De una vez Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer Cinco batallas Más de estas Y luego Vamos a Comenzar a hacer Misiones ¿Les parece? Así como para no salir Tan 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 pollitos De acá Tenemos que Además necesitamos Dinero para No No Espera 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 No En mi cara Maneva una Vamos a Está bien Uno contra uno A ver Intentemos con estas armas Vale idea Es que contra uno Nada más Si es fácil No Intentemos otra vez La gauntlet Si, si Super bien Gauntlet Con Pollarms Listo ¿Qué estaba diciendo? Ah Que también estamos ganando dinero Para poder tener Nuestro Nuestro ejército O bueno Creo que si voy solo Ay claro Si voy solo Me puedo esconder De los enemigos Y no necesariamente Tengo que pelear Con ellos Aquí un poco De concentración Ey ya Deja el spam Muérete Y Eso Listo Jeje Wuhuu Ay cierto Que damos gana Vengan Otros cuatro Acá Y tengo como No sé Cinco de vida Ay lo maté De una patada Bueno Bueno listo Creo que faltan Dos más Sigamos Con Armas Eso Armas de una mano Son las que usarán Normalmente Porque es que necesito El escudo Para sobrevivir ¿No? Y bueno Aventureros Que quisieran ver Que quisieran ver Que hiciéramos En este mundo Si tienen algún personaje Que quieran ver Si por ejemplo Bueno Gelinjir Puede estar Si ustedes quieren Como la historia Como la historia de Gelinjir Ay 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 El El Nació En Las montañas De Pinat Gelin En Gondor Y se volvió Un arquero Luego Al verse Arquero Pues Empezó Como a tener Como A ser notado Por su Por su Por su Habilidad Como arquero ¿No? En las fuerzas De Gondor Salvando Una tras otra A varios soldados De Gondor Que estaban siendo Atacados Por Orcos Se dio cuenta Que podía ayudar Mucho más Estando en el frente De batalla Así que Se unió A los Exploradores De Itilien Creando la compañía De arqueros Una de las Más poderosas De Gondor Y Esperen Que se vinieron Con Wargos Y todo O sea Me odian Tenemos también Uy En fin Así va La historia De Gelinjir ¿No? Que si ustedes Desean La continuamos O sea La comenzamos Y Y Y La hacemos También está La historia De Teodred El hijo De El rey Teoden ¿Qué en los libros? Si no estoy mal Se muere En el parto En las películas Se muere Pues Apenas Lo conocemos Prácticamente Pero ¿Qué pasaría Si Sobrevive A ese ataque De los De los Urux O Orcos No sé Quien fue El que los Mató Entonces Seríamos Teodred En esa aventura Pero podemos Ser de todo Podemos ser Un soldado De Gondor Normal Capitán De Gondor Así Tipo Tipo ¿Cómo se llama? Boromir Es que estaba pensando En otro personaje Pero se me olvidó El nombre Tipo Oromir O podemos ser Un Un Urukai De Isengard Podemos ser Un enano Podemos ser Un arquero De Dale Un hombre Malo También Un hombre Corrupto De los Sisterlings O De Haradrim Un Haradrim Pues No podemos montar Elefantes acá Infortunadamente Pero bueno Lo demás Quemamos De los Haradrim Si está acá Uy 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 Listo Última Última Vamos a hacerla Vamos a hacerla A ver Esfuerzo máximo Como dice Deadpool Máximo esfuerzo Están peleando Súper bien Bueno Al menos Vamos a matar A este Vamos 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 Eso Sí señor Y avanzamos Al nivel 2 Lo que necesitamos Están tirando Esto Aquí les tengo Su regalito Su cariñito Uy no Bien 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 A los pies Eso Aléjate Faltan 2 Vamos a lograrlo Vamos con toda Máximo esfuerzo Máximo esfuerzo Sí Nos superamos Aventureros Eso Sígueme tirando Que yo se las devuelvo Tenemos toda La vida Todavía Vamos Vamos A ver Si podemos Otra Concentrados Eso Muy bien En toda La cabeza Dispersense No podemos Con los dos Al tiempo Que tal La música Genial No No sé Si esa Música De que será O sea No sé Si es de los anillos En cualquier momento Creo que no Pero si tiene Como ese estilo No Si es que no Es Eso Falta uno Falta uno Tenemos Cuatro Javalinas Podemos Con él Vamos Máximo esfuerzo Si sea Lo último Que hagamos Ven aquí Así Nos superamos Pero nos Superamos Totalmente Ahora sí Me mandarán A todo el ejercito De mordor Acá Recuerden que Tenemos bloqueo Manual Llegamos Al nivel Cuatro Del gauntlet Y ganábamos Noventa Recursos Listo Muy bien Muchas gracias Entrenador Ahora sí Necesito Algunos Soltados No hay Ok Está bien Vamos a Explorar Vamos a Ir a Osgiliath Bueno pues Aprovechemos Y miramos El mapa Porque está Toda la tierra Media Prácticamente Pues Obviamente Faltan Estas tierras De Nidwade Donde está La comarca La gente De Ariador Los Dunedain En fin Tal vez En el próximo Mod De Vanderlord Que haré Todo lo posible Por Tendrón El canal Este todo El mapa De la tierra Media Pero bueno Está lo más Importante Que fue La guerra Al anillo En este momento Entonces Tenemos Por acá Prá Los enanos De Las colinas De hierro De Erebor Aquí debe estar Gimli Debe estar Bueno No recuerdo Balin Tenemos Adel La ciudad De Esgarath La que fue Quemada Por Si no estoy mal Por el dragón Mentiras Fue esta Y aquí Era donde Estaban viviendo El Lake Town La ciudad Del lago Por ahora Aquí están Los Los de Rune Pero luego Pues van a llegar Más Por ahora Solo tienen Un campamento Porque recordemos Que ellos Vienen más lejos Por allá Aquí tenemos A los elfos De El reino Del bosque Donde está Etrenduil Aquí vive Etrenduil Y Legolas Y Legolas El maravilloso Legolas Aquí está Beorn Con los Beorings Del valle De Anduin Aquí tenemos A los goblins De Moncundabat O de Moria Aquí están Los de Moria Aquí tenemos Vamos a la gente De Rivendell A los Dúnedain Que también Tiene un campamento Acá Porque ellos Vienen de por acá Que ahí está Elrond Está Aragorn Y está De verdad Aragorn O sea Nos va De pronto A tocar Luchar contra Aragorn En algún momento Quien sabe Están acá Los elfos De Lothlorien Que ni siquiera Me quiero acercar Por ahí Y menos acá Adalgoldur Isengard Dunland Que me encanta Jugar como 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 que Un hombre de Dunland No sé por qué Rohan Maravillosos El abismo de Helm Que es igualito Idéntico Si la podemos visitar En otra serie De Lore O en esta Quien quita Que estamos atacando Todavía sobreviviendo Como el orco La maravillosa Ciudad de Minas Tirith Los Arnak Pelargir Aquí están Los campos Del Corsarios Aquí están Los Haradrim Con un campamento Que están más al sur En Harandur Tarnos Lingir Calenbelli Toda Me has dicho Aquí nació Gelingir De ahí su nombre Geling El hombre de Geling Se llama Gelingir Por si tenían dudas Ay aquí está Oromir Faramir Mejor dicho Por eso no me quería acercar A Kerandros Porque No creo que vaya A sobrevivir Ay los de Kant Vamos a visitar A visitar A visitar A nuestros amigos De Kant A ver que están haciendo Que tal amigos Soy Eh Como me llamaba Geli Snack A ver su amo Le más a la fuerza Y más vida Para nosotros Porque la otra vez Si no le hubiera subido Un poco a la vida Nos hubieran matado Y nos hubieran matado Esto de tirar Jabalinas Me ha gustado Saben Esa última batalla De entrenamiento Estuvo buena Estuvo buena Miren los de Kant Tienen una caballería Impresionante Saben que Si sería bueno En este mod Es como Si tú eres un hombre De Kant Que son super cool Además Si a toque oriental Hola amigo Medio oriental Medio ruso Medio Bueno Si tú fueras un hombre De Kant Sería chévere Como poder Como volverte bueno De repente No sé Yo sé que esto Tal vez no es muy Kanónico Que digamos Pero Pues o sea La libertad De esto Es que puedes hacer Lo que tú quieres Excepto eso Básicamente ¿Tú quién eres? Hola Equipamiento Aquí todo es re caro Obviamente tengo cero Ah Claro Cada facción Tiene su moneda Distinta Entonces si yo tengo Yo puedo ser rico Con la moneda De Mordor Con los recursos De Mordor Pues Con los cuales Uno hace dinero Ahí me estaban Diciendo justamente eso Pero pues no puedo Comprar cosas Por ejemplo En Kando O viceversa Ahí puedo Pues se puede como Como cambiar Voy a guardar Porque No sé a qué Es que toca guardar Porque de pronto Se nos puede Crashear el juego Y dañar el archivo No sé Cualquier cosa puede pasar Salvémonos De eso Entonces tú puedes Como comprar un regalo Con tu dinero Y venderlo allá E intercambiarlo Por monedas De la otra facción Así Así puedes comprar Otras cosas Por ejemplo Yo era un soldado De roja En una época Pero tenía Equipamiento de elfos Era genial Listo Minas Morgul ¿Les parece si vamos A visitarla? Vamos allá Vamos a la ciudad Siniestra De Minas Morgul Aquí es otro nivel Porque están Los Uruks Nuestros hermanas mayores A ver Para dónde vamos Amigos Aquí hay un amigo Un amigo orco Un orco grande Ahí se escuchan A los Nazgul Saliendo De la fortaleza Mágica Es pequeña Eso sí Creo que nos demoraremos En llegar A la cima Vamos a ver Si podemos ir A la torre Y salir de ahí Hacia abajo Eso Estamos en el Tope de la torre ¿No? ¿Quién está acá? Mmm Entonces un Uruk También Y Gothmok Hola Gothmok Comandante ¿Algo que quieras Que haga por ti? A ver Sí Hay algo Que me puedes ayudar Es un villano O sea Un villano Al que quieren Cazar ¿No? Villano Pues ellos son villanos Pero quieren cazar villanos Entonces como No sé Digamos que está haciendo algo bueno Entonces lo vamos a matar Se llama Masshug El muerde El muerde árboles Debe ser Un hombre Ah es que mató A uno de sus De sus guardaespaldas Eso es lo que pasa Por eso lo están buscando Y quieren que yo vaya Está en el campamento De los Cans Sí Está bien Vamos allá Y quieren que lo mate Vamos a hacer lo posible Ay Ya estaba en la torre Tenemos que salir al centro A ver Aquí Al centro del pueblo Vamos Todo eso me hubiera tocado subir O sea Si quieren Ustedes también pueden explorar Ya en su tiempo Porque pues O sea Literal me hubiera demorado Tal vez como 15 minutos Nada más subiendo Corriendo Con el pequeño orco Sin caballo Y si Para eso está Les voy a dar el link Talmud inclusive Ya Para que puedan ¿Tú que eres? La autoridad local Ajá Ajá ¿Cómo puedo servirnos En esta causa? No No puedo en este momento Me estaba pidiendo Que acabará Con unos goblins Que estaban Como Robando Y saqueando Pero No me puedo ¿Qué es esto? Esto es Literal La unidad Más Élite De las más élites ¿No? Uruk negro Necesito Es buscar Dónde comprar Un poco De equipamiento Chief No Tú eres Otra vez El mismo Vamos a bajar Por acá A ver Estoy escuchando A ver Los Nazgûl Al menos Llega un poco De sol Acá Eso sí Creo que no Aquí no encontramos Cómo Donde comprar Nada Pero bueno Vamos Entonces aquí A Asgilead Del Este En este momento Es de Mordor En cualquier momento Podemos atacar Asgilead Del Oeste No sé Cuando comience La guerra Como tal A ver 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 Más horquitos Por acá Quiero Algo de equipamiento Es lo único Que pido Que pido Gelenhir Gelenhir Dilo Es lo único Que pide Gelenhir ¿Tú qué eres Orco? ¿Será que por allá Parece que hay Por allá Lo que se le puede Llamar equipamiento Porque en verdad Es como un palo Con púas Y ya Y mira Un trapo Pobres orcos Los tienen muriéndose De hambre Sí A ver ¿Qué tienes tú? ¡Ja! Esto es lo que estamos buscando Armas y armaduras De calidad ¿Qué tal un escudo? 180 Bien Y un poco de armadura Creo que nos alcanza También A ver Vamos cómo nos queda ¡Ja! Genial Un poco de armadura ¿Esto qué es? No es que hay para esto Ya no nos alcanza Dardos Esto nos serviría Un montón Escudo de Uruk Este resiste muchísimo más Resistencia Resistencia 1 o resistencia 4 ¡Listo! Estamos mucho mejor ¿Cierto? Vale la pena Luchar En La arena ¡Guau! Bien ya tenemos Algo de equipamiento Ahora sí vamos a Cazar a nuestra víctima Que se llama Mazuk El mor de El mor de El mor de árboles Es que Traducir así en vivo Es como complicado Pero bueno Así vamos Vamos con nuestro Orco A la aventura Buscar esa aventura En el canal Que siempre buscamos En cada serie No olviden Chequear las demás series Que tenemos Subidas aventureros Todos son geniales ¿Qué es esto? Goblins ¿Será que podemos Contra ellos? Vamos allá Uno contra dos Vamos, vamos, vamos Así como los entrenamientos Así como los entrenamientos Eh... Gellisnak Tengo que aprenderme El nombre De nuestro personaje Gellisnak Gellisnak Él es lo máximo Gellisnak Muy bien Dos goblins Tienen armas Los dos tienen armas De... Que golpean duro La verdad Tenemos que tener Mucho cuidado Vamos a seguir Rodeándolos un poco A ver si se separan Es que esto no es No es lo mismo ¿No? Estos ahí se separaron En esta oportunidad Ataquemos a este Están peleando muy bien Muy bien Uno, uno Ahí va uno Eso está en nivel difícil Vamos Nos contra uno Vamos Ah, sí Nos rompieron nuestro escudo Pero bueno Uf Nos sobrevivimos Contra esos orcos Goblins, perdón Uf Voy a guardar Porque no quiero Que se me pierda Nada el progreso Guardamos acá Y guardamos acá Listo Y vamos Victoria para nosotros Aunque bueno Nuestro escudo No le pasó nada Menos mal Esto es Pan con gusanos Como nos encanta Pura proteína Easterlings Nada mal están De nuestro lado Y si no estaríamos ya muertos Tengo como Tengo como una adicción A guardar Miren esto Un ¿Un qué? Una caravana de mordor También a veces pasan Cuando comienza la guerra Que un tiempo comenzará Pasan caravanas Con prisioneros Vamos a buscar a este hombre Tengo que buscar Una persona sospechosa Por ahí Espero que ese no sea El del caballo Este no es sospechoso Hola amigo Tú Me encanta tu peinado Quería mostrarles esto A aventureros Un prisionero Debe ser el nombre de gondor Escoria Bueno Vamos a seguir buscando Posible que no Lo encontremos En ningún lado ¿Qué eres tú? Tú estás sospechoso Con que era un orco ¿Y tú quién eres también? Ok Más prisioneros Acá Ay sí Menos mal Es un orco Vamos Sí Si eres tú Si eres tú Muérete Muérete No te voy a dar la oportunidad Ni a atacarme Me encanta tu espada Eso Vamos Prisionero humano Pobre Y bueno Aventureros Espero que hayan disfrutado Muchísimo Este episodio De Los últimos días De la Tierra Media De las Deys Y Nos vemos en un próximo episodio No olviden suscribirse Comentar Si les gustó Espero les haya gustado muchísimo Porque la verdad Yo la estoy pasando muy bien Con esta serie Vale Estoy getting here No olviden de suscribirse